¡Hola! Mi nombre es Linda Alvores, asesora nupcial o también me puedes encontrar como Hashtag Hada Madrina en Novias. El día de hoy vamos a hablar de los velos, es un accesorio recuerda favorito y tradicional para las novias, es un halo que le da de encanto irresistible, pero vamos a hablar recuerda del velo y es un accesorio por lo tal es un complemento a todo el outfit que vas a llevar como novio, entonces vas a considerar 5 aspectos que te voy a dar el día de hoy para tomar en cuenta y puedas elegir el velo correcto. Ahora profundizaremos en cada uno de los aspectos antes mencionados, primero toma en cuenta la cara y la forma de tu cuerpo, el velo tiene la habilidad de poder corregir un poco nuestra estructura, por ejemplo si somos un tejito como esta forma de pera que somos caderoncitas pero un poquito anchitas menos anchas, perdón, en la parte del busto, entonces el velo opta que sea que te llegue a la altura de la cintura, recuerda que la cintura está donde está tu ombligo, no donde inicia la cadera, es un poquito más arriba, entonces toma en cuenta que el velo te llegue a la altura de la cintura y que tenga un poquito de volumen en la parte del hombro y esto te va a hacer que puedas equilibrar un poco la figura. Ahora, si tu cara es un poquito redonda, entonces vamos a evitar que el velo tenga mucho volumen en la parte de los pómulos, vamos a colocar un poquito más abajo, vamos a evitar que tenga muchas capas o que el adorno esté muy cargado en esta zona, lo vamos a evitar porque si sobrecargamos en esta zona de los pómulos, aquí nos queda el velo, entonces vamos a hacer el efecto que nuestra cara será un poquito más ancha, un poquito más redonda y lo que queremos es afinar un poco más las fracciones. El segundo aspecto a considerar es el vestido, vamos a ver qué puntos focales tiene el vestido, qué tipo de estilo es, si es sofisticado, romántico, clásico, qué tipo de vestido llevamos, porque a veces tenemos como este vestido que tiene como una carrerita, entonces eso se extrape, pero si le colocamos esto se ve como si fuera un halter, pero si a esto le agregamos algo que tenga más decoración, a ver, ese todavía está presente, acuérdense que trato de que los videos sean lo más reales, entonces si ponemos esto, este tipo de mantilla, a este vestido, este tiene su velada, nada más que no lo encuentro, entonces su dime si diría o no, estamos creando, acuérdate que lo menos es más, entonces tenemos que ver los puntos focales que tiene tu vestido para no saturarlo y no saturarte y no seas un punto focal que, bueno, a quién voy a ver, a ti como novia, al vestido, al velo, el accesorio, el peinado, la pintura, qué veo, entonces tenemos que cuidar mucho los puntos focales, la decoración que tiene tu vestido, el estilo que tiene tu vestido y que te quieres reflejar y en base a eso vamos a elegir lo que es el velo largo, la mantilla o puede ser incluso un velo corto, si normalmente también nos sirve el velito para cubrir lo que es el área de los hombros, si tenemos una ceremonia religiosa, entonces puedes estar por un velo que no esté, que te cubra, esta es la área, ouch, me he quedado sin verlos ahorita, vamos a ver, y bueno, por ejemplo, si quisiéramos una mantilla, a ver, vamos acá, por acá, mira, esta es una mantilla que es de una sola caída, no tiene la velada, nada más que aquí hay que también cuidar este aspecto que vas a ver, es diferente, no sé si se logra apreciar el tono que tiene el vestido, los apliques y al que les colocan, entonces estos detallitos también cuídalos mucho, pero yo a este vestido, si quiero un velo largo, pues le colocaría algo que tuviera un detalle más delgadito como lo que estamos viendo y que no tenga tantos productos, esto sería una opción, es algo lo más acercado posible, no quiere decir que esto tenga que ir, no se lo pondría por lógica porque hay una diferencia de tonos, pero sí un bordado más delgado, más delicado, acuérdate que también, lo voy a hablar en otro video, pero depende de qué tipo de ceremonia tengas, es como vamos a llevar el largo del velo. El tercer aspecto que vas a considerar es el escenario donde se va a llevar a cabo la boda, si es un lugar, un espacio abierto o cerrado, el clima, el viento, si es por ejemplo el aire libre, si es en la playa, la arena, el jardín, si ese día quieres arrastrar y ensuciarlo, todo eso tienes que considerar, por ejemplo si escofes uno tipo catedral, tienes que ver que el recinto donde se va a llevar a cabo tu ceremonia religiosa realmente es el lugar espacioso amplio, donde puedas lucir realmente el ancho y el largo que tiene ese tipo de velo. Sobre todo considera que el escenario porque es que tú puedas sentirte cómoda al momento que es esta ceremonia religiosa, que tú te sientas cómoda para poder lidiar con él, si lo vas a poder agarrar o si bien una dama o tu dama de honor va a estar contigo, que tienes que coordinar con ella para que si es al aire libre pueda ella en cualquier momento estar arreglando el velo corto o largo. El cuarto aspecto a considerar es el peinado que tienes que utilizar, eso va en función del largo de tu caballera y el espesor que tenga, eso te va a dictar en donde vamos a colocar el velo y va muy relacionado con el aspecto número 5 que es la estatura de tu novio. Si el velo es demasiado pesado, te tienes que ayudar con el peinado que te ayude a amortiguar ese peso del velo, como esta mantilla, si ves es demasiada tela, incluso la orilla es un poco ancha, el peso que tiene, entonces acá no podríamos llevar como el cabello muy suelto porque no lo aguantaría y en un ratito se te puede, ahora sí que bajar o bien, o puedes incluso tirar, tiene que ir muy bien asegurado, entonces si el velo o la mantilla es un poco pesada, opta por un peinado que tenga un soporte y el velo tendría que ir a, en lugar de ir por onilla, tendría que ir a la mirada. Como te dije, el cuarto aspecto va muy relacionado al número 5 que es la estatura, en función de ello vamos a ver dónde vamos a colocar el velo, si el novio está de tu misma estatura, vamos a evitar el peinado, no tenga recogidos o crepes, vamos a evitar también un poco lo que son los accesorios que queden como tipo tiara y el velo en lugar de colocarlo. En tu coronilla, en la parte de acá, si estamos con la misma estatura, entonces necesitaríamos colocarlo en este espacio, o un poco más abajo, o incluso si el peinado te lo permite iría abajo del mismo peinado, ¿sí? Por eso te decía que el número 4 va relacionado a la estatura, si tu novio es súper alto, puedes jugar con el peinado, el accesorio y el velo, mantilla, podemos prenderlo de la parte de acá. Tenía una novia que me comentaba que es su mantilla, vamos a tomar esta, la mantilla la vamos a colocar, ella quería llevarla con la misma peinata, pero la quería llevar así, esto no te va a levantar volumen, esto realmente no te levanta volumen, sí te levantarías y quedara como un resplandor así, eso sí no, y aparte se ve poco estético, entonces esto sí lo puedes llevar, pero acá no estamos. Cuando llevamos un velo muy arriba, entonces vamos a evitar en ese momento el accesorio y lo vamos a dejar para después, cuando haya pasado el protocolo y hay momento de quitarse el velo en ese momento, si podemos colocar algún tocado, alguna flor, alguna peineta, es momento de usarlo. Estos fueron los 5 aspectos que debemos de considerar al momento de elegir el velo. Uno recuerda que es el vestido, dos va en función también de la estatura y el peinado, la estatura del novio, el peinado, donde va a ser la locación y el último sigue el video, vamos a ir profundizando poco a poco en cada aspecto para ver los diferentes tipos de pelo también que hay, los largos y en qué momento podemos usarlo o no, eso es un poquito de protocolo, lo veremos en el siguiente video, no te olvides de seguirme en mis redes sociales como vistiendo guión bajo ilusiones en Instagram o a través de las páginas de Facebook de Inspiración y de Linda, recuerda que soy asesora en Imagen Ucial y me encuentras también como hashtag AdamMadrinaNobles.